Con el rostro, brazos y pecho manchados de pintura roja, la actriz Sofía Ciesnega dio a conocer la tercera campaña que hace con la organización PETA Latino, con la que se busca frenar el uso de lana de las ovejas en la industria de la moda. En las calles de Fray Pedro de Gante y Francisco I. Madero en el Centro Histórico de la Ciudad de México, la actriz de series como Club de Cuervos y La Casa de las Flores recurrió a ese aspecto como una manera de ejemplificar la sangre que derraman esos animales para entregar su pelo. Para Noticiel Ponte MX, Orlando Fernández. ¡Gracias! ¡Gracias!